Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, una noticia que tiene que ser muy importante y que tengo que subir al canal Y es que por parte de la página web Xiaomi Adictos Desde aquí agradecemos siempre el trabajo que hacen Han puesto una noticia de que Xiaomi presenta por sorpresa MIUI 12.5 en Anzep Edition Y nos comenta las novedades y los modelos que son compatibles Vale, estaréis diciendo aquí, bueno, pero esto que es, ¿no? Además de haber presentado el Mi Mix 4, Xiaomi, pues como dice, ¿no? Hizo oficialmente el día de ayer, ayer no, ¿vale? Si no, el 11 de agosto, estamos a 12 Cuatro importantes novedades centradas en la optimización del sistema Y que comenzará a desplegarse en los próximos días Esta vez, más allá de tratarse de una nueva versión como tal Se trata de una segunda versión o una versión mejorada del MIUI 12.5 Que ya tenemos, por ejemplo, en el Poco F3 Mejorando el rendimiento, la autonomía y en general la fluidez del propio sistema Más allá de lo que Xiaomi hacía con MIUI 12.5 Ya sabéis que la última actualización del Poco F3 ponía que mejoraba el rendimiento, la fluidez y todas esas cosas Así que es verdad que se notó algo, ¿vale? No se notó una barbaridad, pero bueno Xiaomi ha implementado cuatro importantes novedades, como dicen, ¿vale? Almacenamiento líquido, memoria atómica, cálculo de enfoque y equilibrio inteligente De esta forma, como dice Xiaomi, ha solucionado un gran número de problemas presentes en su propio sistema Optimizando en general toda la capa de personalización Esto lo dice Xiaomi Adizos y bueno, redactado así suena bien Pero lo que vivimos nosotros con, bueno, evidentemente Los que tenemos el Poco que nos hemos comido algún que otro bug y demás Y gente que tendrá MIUI 12.5 que se estará comiendo lo que no estará en los escritos Pero me parece una faltísima falta de, bueno, de respeto Que saquen un Enanset Edition, o sea, como una segunda versión de MIUI 12.5 Donde ahora os diré que terminales lo van a tener y el resto me parece a mí que no, ¿vale? Entonces, pues bueno Dice, el almacenamiento líquido se trata de una mejora en el grado de la fragmentación Gracias a ello se reduce el número de lecturas y escrituras que se realizan en el almacenamiento interno Consiguiendo que el dispositivo móvil se pueda utilizar durante más tiempo Sin que llegue a presentar algún grado de lentitud, ¿vale? Eso por una parte La segunda novedad que encontramos en esta nueva versión de MIUI Ha sido denominada como memoria atómica Gracias a esta el sistema será capaz de dar prioridad a la finalización de las tareas menos importantes Y con ello liberar su uso a fin de que el almacenamiento quede libre para otras tareas más importantes O sea, así diría que iría cerrando procesos inútiles Y le daría dando más RAM a procesos como por ejemplo juegos y demás Además, estas dos novedades de MIUI 12.5 Enance Edition incluye cálculo de enfoque Esta nueva funcionalidad a nivel interno Lo que busca es priorizar el proceso más obvio a utilizar por el usuario Suprimiendo el resto De esta forma se consigue reducir el uso de la CPU hasta en un 15% Consiguiendo a su vez un 8% de consumo de energía Bien, y por último, esta versión Está el algoritmo capaz de equilibrar el rendimiento Que se llama equilibrio inteligente Y el consumo de energía Aportando el potencial tan solo necesario para cada actividad que realice el usuario Aquí, así, a simple vista No sabemos si es como cuando tienes root, el gobernador y demás Que según qué aplicación está trabajando a full Da igual, estás viendo la calculadora Están los 8 núcleos ahí corriendo Y abres el juego igual Entonces, yo por lo que entiendo es que con la calculadora Evidentemente no necesitarán los 8 núcleos Y trabajarán los 8 núcleos para otras cosas más pesadas O por lo menos lo que yo entiendo Bien, esto es lo más... Ya os digo La cosa más grave del asunto, ¿vale? A mí evidentemente me beneficia por tener un poco F3 Pero al resto de personas que no tengan estos dispositivos que voy a comentar Les parecerá una guarrada MIUI 12.5 Enance Edition Comenzará a desplegarse a partir del próximo 13 de agosto O sea, mañana a fecha de este vídeo O por lo menos entiendo que lo subiré hoy mismo Si no tengo algo pendiente que subir Y estará en China, ¿vale? A priori para los siguientes dispositivos El Mi Mi 4, evidentemente que se ha presentado El Mi 11 Ultra Mi 11 Pro Mi 11 Mi 11i El Mi 10 Ultra Mi 10 Pro Mi 10S Mi 10 Mi 10T Mi 10T Pro Redmi K40 Redmi K40 Pro Redmi K30S Ultra Redmi K30 Pro Poco F3 Y Poco F2 Pro Como podemos observar Se trata de una actualización únicamente enfocada a estos terminales Por tener la gama de Qualcomm 800 Además, por el momento tan solo se lanzará en China Y se desconoce si llegará con la ROM Global o la Europea Pero sí la acabamos de encontrar en China Y si tienes, evidentemente, el teléfono ruteado Y cambias a la Xiaomi EU o a la Stock China Ahí te lo vas a encontrar seguramente O en las EUs China O luego cuando hagan la conversión a la Europea Si llegan a hacer ese port, por así decirlo Me parece, ya os digo, surrealista Que está muy bien para la gente que tenemos la serie 800 Pero que el resto de terminales Estas cosas no sean importantes, ¿vale? Es como que me voy quitando cosas del medio Y está la cosa muy calentita con MIUI Hay gente que está echando asco de MIUI Evidentemente yo soy el primero que defendía a MIUI Pero están saliendo cosas que son gravísimas Tanto para terminales que Cuando salen al mercado ya salen con muchísimos errores Como para terminales que a día de hoy Han tenido 20 actualizaciones y siguen con problemas O sea, MIUI está muy olvidado La gente lo sabe Y se tienen que poner las pilas de una forma muy rápida Así que no sé si veremos algo de MIUI 13 Que solucione todo esto Que dudo que vayan a seleccionar Con la cantidad de Xiaomi que hay Y la cantidad de problemas que da MIUI Lo vayan a solucionar todos Es más, ya sabéis que cuando sale una versión nueva Corrigen 4 cosas y ponen 7 cosas peores Pero bueno Yo, entre comillas, siento por la gente Que no tengan los demás dispositivos y demás Pero bueno, yo contento por mi parte porque tengo el Poco F3 Y esto lo veremos cuando salga y puedo probarlo Pero sí que es verdad que me parece una forma de De clasificar a los usuarios premium Por así decirlo Por precio O no sé Procesador y demás A la gente que tiene un procesador normalito O gente de gama baja Y que hagas una separación enorme Después de, yo qué sé Te compras un terminal Y te encuentras que no salen esas cosas para tu terminal Que lo pueden soportar seguramente Y te encuentras que para el tuyo no Y para otro sí ¿Vale? Entonces siempre va a haber una diferencia Yo entiendo que hay diferencias Con el tema del soporte ¿Vale? Que bueno A lo mejor sale MIUI 13 Y dura 4 años para el Poco F3 Y para el Redmi Note 7 Es uno ¿Vale? Por los años Por lo que sea Por lo que pese Por lo que sea Y esto es un mercado Y es una empresa Que tiene que ganar dinero Y no pueden dar actualizaciones A todos los dispositivos Porque a ellos les rentas Que tú vayas cambiando Evidentemente de teléfono Y si es de su marca Pues mejor Entonces Pero también está la parte negativa En la que tú por ejemplo Te encuentras esto Y dices Pues yo no quiero un Xiaomi más Porque si me están haciendo esto Después acabé con un Redmi Note 7 Con todos los problemas O un Mi 9T O los que sean Entonces Te mosquea A mí me mosquea Oye Y eso que tengo un poco F3 Así que yo Si tienes un dispositivo Que no está en esta lista Yo estaría muy cabreado Y echando mierdas En los comentarios de este vídeo A tope Así que nada chicos Tenía que traeros las noticias Gracias a Xiaomi Adicto Por traerlo Y nada Pues cuando sepamos Algo más Sólido Y podamos probarlo Ya os traeré un vídeo A ver que tal Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo muy cortito Informativo Que había que traerlo Y nada Dejadme en los comentarios Que os parece Si os lo veis bien Oye pues Yo veo bien que a partir del 800 Tengan estas cosas Y del 800 va abajo No O oye Mi humilde sigue cagando Está Clasificando usuarios Según Dinero Terminal Procesador Lo que sea Y me parece una falta de respeto Increíble Así que nada chicos Decidme que veis en los comentarios Que os ha parecido Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Que os ha parecido